...la clausura de este congreso que corre a cargo de don José Antonio Díaz, responsable de Educación Financiera de Unicaja. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias María del Mar y buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a ser muy breve porque soy consciente de que llevamos ya algunos tres días, ha sido un congreso muy intenso, si no me equivoco han sido 16 ponencias, 5 coloquios, todos muy interesantes, que por cierto van a quedar grabados, como sabéis, en nuestro canal de YouTube, para el que los quiera consultar posteriormente con más calma, quedarán ahí. También se va a publicar un libro de actas del congreso, bueno, en los próximos meses, ¿no?, donde se van a recoger, como ya digo, todas las ponencias y coloquios. Y bueno, yo creo que el congreso, como se dijo al inicio, se perseguía una serie de objetivos, ¿no?, que han sido comunes a las seis ediciones de este congreso, que han sido, pues, servir de punto de encuentro entre los agentes relacionados con esta materia. También fomentar el intercambio de opiniones, de pareceres y también, como no, el objetivo principal de la educación financiera, que todo el mundo adquiera esa conciencia de la importancia de estos conocimientos, de la educación en general y de la educación financiera en particular. Nosotros, desde el comité organizador, creemos que es muy importante contar con esos conocimientos hoy día. A lo largo de este congreso creo que se ha citado más de una vez, por ejemplo, la encuesta de competencias financieras que ha salido esta semana, publicada por el Banco de España, ¿no?, que, bueno, no voy a entrar a valorar aquí los datos porque creo que lo hizo muy bien la ponente el primer día. Pero lo que quiero decir con eso es que, bueno, la preocupación por los conocimientos financieros sigue estando ahí, ¿no?, y esos conocimientos financieros no solamente revierten en la persona que los adquiere, sino también en su entorno y en la sociedad en general. Entonces, yo creo que la educación financiera es muy importante en ese sentido. No me quiero olvidar de, bueno, todos los ponentes moderadores que han participado, darles las gracias, obviamente, sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo este congreso, más de 40 ponentes y moderadores de diversas instituciones, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, CECA, el Instituto Español de Analistas Financieros, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de México, el Instituto Santa Lucía, Presea, Credimonte, Fundación Montemadrid, el Instituto Juan de Mariana, Analistas Económicos de Andalucía, el Smart City Cluster, Deloitte, la Academia de las Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, la Policía Nacional, Roca Junient, y también en el congreso hemos contado con una nutrida representación de distintas universidades, tanto nacionales, alguna internacional, entre ellas, como siempre, la Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva, de Harvard, Universidad de Navarra, de Córdoba, la Universidad Rey Juan Carlos y el University College de Dublín. Y también, bueno, en especial un agradecimiento muy particular al patrocinador de este congreso, que ya lleva siéndolo varios años, como es Funcas Educa. También, y para terminar, pues agradecer a la Secretaría Técnica del Congreso, a los técnicos de sonido, de audio, muchas gracias a todos por hacer lo posible, a los congresistas también, que habéis estado aquí acompañándonos estos tres días, y, bueno, yo creo que no me dejo a nadie. Obviamente también a los impulsores del proyecto Dufinés, ¿no? Como ya sabéis, Unicaja Banco y la Fundación Bancaria Unicaja. Así que, bueno, lo dejo por aquí, esperando poder volver el año que viene, si es posible, con una nueva edición. Muchas gracias. Pues con estas palabras finaliza este sexto congreso de Educación Financiera, que esperamos haya sido de vuestro interés. Gracias por la asistencia tanto a los presenciales como a los que nos habéis seguido online. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.